Tras el fracaso de la selección mexicana en Qatar 2022, donde no se pasó de la fase de grupos, Gerardo Martino y su cuerpo técnico ya dieron un informe detallado de lo que se debe de hacer para el proceso del 2026. En su informe detalló tres puntos a seguir. Adiós a los partidos moleros, exportar sí o sí jugadores a Europa e incrementar la oportunidad para los mexicanos, por lo que se debe de reducir el número de extranjeros en la Liga MX, ya que es de vital importancia. Fin a los amistosos de poca monta. Siempre la misma fuente, Gerardo Martino dejó plasmado en su informe que la selección mexicana de fútbol deberá tener más juegos amistosos de calidad, es decir, adiós definitivamente a los partidos moleros que se juegan la mayor parte en Estados Unidos. Asimismo, el Tata Martino recomendó hacer amistosos ante selecciones europeas en calidad de visitante. Más mexicanos en Europa. Otro de los puntos que abordó Gerardo Martino fue el de incrementar el número de exportaciones a Europa donde se juega el mejor fútbol del planeta. Y es que existen varios obstáculos que impiden que los jugadores mexicanos se vayan a Europa, entre ellos el alto costo que les imponen los clubes dueños de sus derechos. Sin embargo, también es una realidad que existen futbolistas que se encuentran cómodos en México y su intención prioritaria no es cruzar el charco. Más mexicanos en la Liga MX. Tata Martino también criticó en su informe la poca oportunidad que tienen los jugadores mexicanos en la propia Liga MX. Ese fue uno de los temas con los cuales más batalló Gerardo Martino durante su gestión en la selección mexicana. Es más, en el 2019 hizo la petición a los directivos para que fuera reducido el número de extranjeros en la Liga MX en aras de darle más oportunidad a los nacionales. Gerardo Martino dirigió un total de 66 partidos, de los cuales ganó 40, empató 14 y perdió 12. Seis de esos descalabros fueron ante selecciones de Sudamérica. En Qatar 2022 consiguió un empate ante Polonia, una derrota ante Argentina y ante Arabia Saudita logró el triunfo, pero se quedaron a un gol de pasar a la siguiente fase. Tras los tres partidos igualó a cuatro puntos con Polonia, pero esa diferencia de dianas le otorgó el boleto a los europeos. Continuamos, continuamos y escuchamos los cuatro puntos que deja Gerardo del Tata Martino. Qué sarta de obviedades, ¿eh? Qué sarta de obviedades. No en Estados Unidos los partiditos B-SEC de selecciones. Tener a más jóvenes en la Liga MX. O sea, tienes toda la razón lo que decías hace rato, Luis. Se ve que entonces Gerardo del Tata Martino no fue a Grupo Pachuca, no fue a entender y a trabajar. Que vayan más jugadores a Europa. A chinga, Santi Jiménez y Diego Lainez en Europa y los votaste. Además, a Lainez se lo pidió, ¿eh? Le dijo. Buen trabajo periodístico de compañeros, amigos, incluido Quique Martínez, ¿no? Con la sagacidad de obtener el reporte, pero en verdad, el reporte que entregó Gerardo Martino, una falta de respeto al fútbol mexicano, una auténtica tomada de pelo, el reporte de Gerardo Martino. Porque estos puntos que decía él, o que retratan los colegas periodistas, ya se sabía, ¿no? Que ese es el mal del fútbol mexicano, pero no lo generaliza. Cuando hay esfuerzos, no hables de mejorar el fútbol mexicano. A mí eso me hace... A mí me da... Me hierve la sangre. Miren, cuando yo hablaba, yo le hacía la pregunta directa a Abraham Guerrero de si Gerardo... De si Guillermo Almada es lo mejor que le ha pasado al fútbol mexicano. Por eso le digo, ojalá que nos llevamos con el fútbol mexicano, porque le decían, oye, Diego Coca, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Diego Coca, ese es mi campeón en Atlas y es un milagrazo. Y también hemos trabajado, y empezó con el supermegapié derecho con Tigres, en una cancha donde no suele ganar el equipo de Tigres, se fue a ganar a Torreón. Pero cuando uno ve que Almada hace un trabajo real, no solamente el humanismo que tú mencionabas, de intensidad con el futbolista. Y ves a un Javier Tata Martino, que lo que le faltó a todas luces fue intensidad, mucha parcimonia. Un técnico que hizo gran proyecto con el Libertad de Paraguay. Hizo un gran proyecto con la selección paraguaya, llevándola a una final de Copa América, perdiéndola contra Uruguay. Un decorosísimo gran mundial de Sudáfrica 2010 para los Paraguayos. Se gana la oportunidad de selección de Argentina, pierde una final de Copa América, y evidentemente su gran fue la corona al haber dirigido al Barcelona, ¿no? Lo llevan al MLS y hace campeón a la Atlanta United. Primera temporada. Primera temporada con casi récord de puntos y todo. Y es ahí donde le sale a Memo Cantú, no de la nada, ahí está Tata Martino y nos cariño. Y la historia que ya conocemos. Pero el Javier Tata Martino tiene mucho tiempo que no tenía esta actualidad futbolística que tiene al MLS. Entonces, hay nombres en el fútbol internacional que son como Javier Tata Martino, que tienen gran prestigio, que tienen, la verdad, muy buenas credenciales. Pero ya también tenemos que empezar a ver, y ojo, no estoy matando ni a los de Terano, ni a nada. Si el técnico hoy por hoy está actualizado, entregar un reporte técnico del fracaso de la selección nacional, en donde tengo entendido, por lo que me dijeron, le pidieron consejos de decir cuáles serían los puntos en donde se falló y que recomiendas para el siguiente ciclo mundialista. Y esto es lo que se ha viralizado y se ha publicado, ¿por qué? Este reporte técnico también, tengo entendido, habla de los jugadores, de jugador por jugador, o sea, hace un reporte completo. Pero lo que se ha filtrado son los cuatro puntos que deja a considerar. Estos cuatro puntos son los que habló desde la semana uno de trabajo. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo vamos a lograr que no lleguen? Yo al Tata Martino no decía charratán, sino técnicos cómodos, sino técnicos que vengan a cobrar. Y se agachó en el elevador en Catar, ¿eh? No, no es donde al que les echa el ratón y no era un charratán. Al metodólogo, al metodólogo, no mientras a la gente porque tú sabes qué pasó ese día. Esa nos escondió. Él se nos escondió. Y ya después vino Juan Carlos. Y ya después vino el diálogo. Sí. Pero, pero me explico, Carlos Dota Martino es buen técnico. Seguramente viene a ver con él. Pero no, pero no está actualizado. No estaba actualizado para entender lo que se requería para el fútbol mexicano. Almada está actualizado. Almada entiende qué requiere. Almada sabe y trabajó con Orlegui, con lo que tiene Santos, y los llevó a una final. Trabajó con lo que tiene. Y ojo, ¿eh? Porque el primer torneo, aprendizaje rápido, ¿eh? Primer torneo, liderato de Santos, lo elimina Monterrey del Turco Mohamed. Claro. Siguiente torneo final. El famoso gol dudoso del Cabecita Rodríguez. Tercer torneo, vuelve a perder la final contra el Atlas de campeón de Coca. Exacto. Y ya después dice, madre, aquí viene y con qué intensidad. Ese, ese aprendizaje que hay de Almada es el que deberíamos ahorita de recargarnos el fútbol mexicano. Recargarnos el fútbol mexicano. Pero algún punto de vista, Abraham Guerrero, de lo que dejó en la mesa, en el escritorio de la pedalación mexicana de fútbol. Bueno, no lo dejó ahí, mandó por mail. No, nada, pues esos cuatro puntos, incluso ya los había, de alguna manera, tocado en diferentes conferencias, ¿no? En los últimos ejercicios también ya los había dicho, ¿no? Lo de mandar más jugadores a Europa o tratar de hacer que vayan más jugadores a Europa. Lo cual a mí me parece que necesita una mejor explicación. Porque no solamente es que vayan más futbolistas mexicanos a Europa, sino además es la manera en que vas a trabajar con ellos. Porque cuando estén allá, vendrán otros problemas, como el de si los equipos los dejan o no los dejan mantener, trabajar, si no es fecha FIFA. O sea, no solamente es decir, que vayan más jugadores a Europa y el fútbol mexicano va a crecer. No, no es así, no es tan sencillo, ¿no? Y tampoco he estudiado gestión deportiva, pero es una cuestión de sentido común. No, para que no vayan a decir... Sigue sentido, ¿eh? Leeriste los sentimientos, Abraham. Yo, mira, me vestí hasta de gala, nunca me he visto así por el cumpleaños de Bea, si me reciben de esa manera. Pero insisto... Hoy Bea se te portó bien contigo. No, porque se estaba riendo. Decente. Y el que se ríe... El que se ríe. Exactamente. Entonces, ya conocíamos esos puntos, porque ya los había manifestado Martino. La verdad es que si no los hubiera mandado, tampoco pasaba nada, ¿no? O sea, realmente no sirve de... Ahí está el punto. Claro. De hecho, ayer, por ejemplo, yo veía... No sé si los mandó como compromiso para que le terminaran de apoquinar, ¿no? Pero no le veo otro caso. Luis. No, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es decir... Sin caer en la tetralidad. Porque... Ah, no estimo... O sea, el SAT ya se fue. ¿Los cuatro puntos a dónde van? A ningún lado, porque efectivamente... Líricamente, ¿eh? Líricamente. Como dice... Líricamente. Eh... Seguramente ese estudio, un estudio a profundidad, me atrevo a decir... Yo debe tener... Mi pantalón de mostaza. La liga... No, no, no. Me voy a parar para que no estiro, mira. Ahí va. No, no, no. Mira. ¿Me gustaron mis pantalones mostaza? No, yo sí lo voy a hacer. Espera, espera. Si algo tiene el señor Castillo es que se comía. No vamos a hacer un Javier Alarcón, ¿eh? ¿Qué paquete? ¿Y los zapatos que traen? ¿Eh? ¿Y los zapatos que traen? Ah, mira. Mis adidas. Ah, muy bien. Muy bien. Y enséñale sus calcetines a veas. No. Ahí se traigo los capi. Ah, sí, mira. Ay, papá. Ah, muy bien. Pero bueno. Bonito suéter. Bien, hoy bien, ¿eh? Bien vestido. Aquí hace frío en la ciudad de México. Chingo el frío, ¿eh? Porque aparte estamos en el World Trade Center. ¿Alcanzará a ver o no? No. No se ve la... No, ¿verdad? No, nada. ¿Nada? No se ve nada. No se ve a ver. Se ve una sombrilla. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a revisar porque también hay información del Cata Domínguez. Del Cata. Ah, otro comunicado que si no lo sacan no pasa nada. Ahora sí, ya regué tu tiro. ¡Ay! Ya ve, creo que tú en el circumstances. Pausa y continuamos. ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Gracias!